Bueno, yo creo que ahora sí es que se dañó la señal, pero ya estamos de nuevo, estamos de regreso. Bueno, entonces estamos en el día número 44 del reto de 45 días con María Imelda. En este reto hemos aprendido a cambiar la percepción y hemos aprendido a entregarle a Dios nuestras cargas, nuestras penas, todo para que Dios se haga cargo de, bueno, entonces de esas tristezas y de esas cargas es necesario. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos 45 días? En estos 45 días lo que estamos haciendo es que estamos reprogramando nuestra mente. ¿Y qué necesitamos para reprogramar la mente? Para cambiar la percepción y que Dios haga milagros en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos escribir, necesitamos darnos cuenta que nuestra mente tiene unos programas, que esos programas hay que reprogramarlos, hay que desprogramar los viejos y hay que programar los nuevos. Eso es lo que nosotros realmente tenemos que hacer. Es un proceso, sí, eso es un proceso, es un estilo de vida y lo más importante es que lo vamos a hacer en la rutina diaria. Vamos a trabajar en la rutina diaria. Diariamente nos vamos a convertir en observadoras. Vamos a ser observadoras de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de pensar. Y ese pensamiento debe tener una intención clara. La intención en este momento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si esa no es tu intención, entonces tenemos que empezar a reestructurar esa intención, la intención de amar a Dios sobre todas las cosas y voy a prestarle atención durante el día. Voy a observar si todo lo que yo estoy haciendo me lleva a esa intención. Eso es lo que es un pensamiento sincrónico. La mente se puede entrenar. Nuestro cerebro es una maquinaria que puede entrenarse y en la medida en que usted la entrene, en esa misma medida, entonces va reestructurando esas redes neuronales. Es una decisión. Es una decisión. Vamos a terminar. Mañana ya terminamos el reto. Muchachas, cuéntenme qué han aprendido. Cuéntenme qué aprendieron en este reto de 45 días. Escríbanme. La verdad que ya estoy de nuevo por acá. Ya estoy de nuevo. Ya regresamos. Ya regresamos. Entonces vamos a darle inicio a este taller, donde vamos a leer. Vamos a leer. Dice así, con el tonado así. Dice yo el libro. La conciencia del observador genera un colapso cuántico. Por aquí me están preguntando qué página está. Está en la página, mira, para las que me están preguntando, página 73. Dice así, es esto que vamos a leer. La conciencia del observador genera el colapso cuántico. Es como entrar al mundo de la magia, pues es la ciencia de la imaginación. El cerebro puede producir un salto cuántico realizando signasis y nuevos caminos neuronales para activar el generador de aleatoriedad. El salto cuántico se da al momento de cambiar la percepción. Tomas una decisión y te comprometes. Es como el ejemplo del matrimonio. Fue una decisión aleatoria entre infinitas posibilidades de diferentes alternativas. Dios. El hacer este ejercicio de entrenar la mente para que genere un colapso cuántico requiere que lo incorpores en tu rutina diaria con frecuencia, de manera intensa, con un pensamiento sincrónico y sobre todo que estés consciente que te lleva tiempo formar nuevas redes neuronales y cambiar tu percepción. Hemos trabajado por 44 días este tema. Esta es de la forma que puedes producir un salto cuántico. Tú puedes producir un colapso cuántico, pues todo acto de observación modifica la realidad. Colapso cuántico es un cambio de percepción. La percepción es lo mismo que la conciencia. Entonces, tu mente puede tomar la imagen que desee y utilizar la técnica de la visualización cuántica. Para esto es necesario tener un pensamiento sincrónico y entrenarte para que tu cerebro materialice y cree voluntariamente una imagen. Una imagen procese y provoque un colapso cuántico. El pensamiento sincrónico es un sistema que involucra muchas variables como, hagamos un resumen, intención, atención, observación, decisión, voluntad, disciplina, energía y acción. En consecuencia, me parece interesante ampliar más este tema para que puedas en tu rutina diaria actuar con disciplina aplicando un pensamiento sincrónico. Entonces, muchachas, ese fue el reto. Tuvimos muchas variables. Es muy importante que sepas que esto es un método, esto es una técnica, esto es un procedimiento cuántico que nosotros estamos utilizando en esta escuela cuántica. Entonces, ya lo que vamos a hacer es que le vamos a dar final al reto. Mañana ya termina el reto y vamos a ver quién se anota el próximo reto y qué nombre le vamos a dar a ese próximo reto. Ahora, vamos a ver qué aprendimos hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Quiénes están por aquí? ¿Quiénes están por aquí? ¿Me puedes hablar? Bueno, vamos a hacer un resumen. Muchachas, el cuaderno, ¿dónde tienen el cuaderno? ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde está el cuaderno? Vamos a escribir, vamos a ver qué aprendimos hoy, qué aprendieron hoy. Activen esos lapiceros, activemos esa voluntad, activen la disciplina, activen la disciplina, activen el cuaderno. Escriban, escriban, muchachas. A Dios le gusta que usted le escriba y que usted le entregue y le diga, vea, Dios, ¿sabe qué? Vea lo que hice hoy. Mire, hoy aprendí esto y mire que es que esto es muy lindo. Eso es hermoso. Mire lo que yo aprendí hoy. Entonces, vamos a ver. Vamos a cerrar el tema. Hola, Naderia, ¿cómo estás? Nacimiento cuántico. Volver a nacer. Eso. I love you. I love you. ¿Qué día es hoy? Día 44. Día 44. ¿Qué aprendiste en estos 45 días? Hazme un dibujo de lo que aprendiste. Mira, es muy importante que ustedes sepan que un pensamiento sincrónico es un sistema. Miren, un pensamiento, pensamiento sincrónico es un sistema. Un pensamiento sincrónico es un sistema. Entonces, resulta que un sistema es una maquinaria. Un sistema es como una. Nosotros somos cuánticos y nosotros en nuestra mente tenemos un sistema. Nosotros parecemos que tuviéramos como una maquinita dentro del cerebro. Yo voy a dibujar como una especie de máquina y nosotros tenemos un sistema. Entonces, ese sistema, vamos a dibujar. Activen su imaginación. Saquen los colores. Yo voy a trabajar con el color azul. Voy a trabajar con el color morado. Miren, si quieren dibujen esto. Dibujen esta cabeza. ¿Qué tal les parece? Si no tienen ahí, pues ya ponen a dibujar. Vamos a utilizar el color morado. Vamos a utilizar el color verde. Vamos a utilizar el color café. Y vamos a hacer un sistema. Vamos a trabajar. Vamos a ver. ¡Ay, voy a hacer esto! Entonces, vamos a hacer una mente para entender que nuestra mente es un sistema. Y que ese sistema, a nosotros nos entrenaron ese sistema cuando estábamos pequeños. Cuando estábamos pequeños nos entrenaron. Bueno, claro que yo voy a hacer aquí un dibujo. Cuando nosotros estábamos pequeños nos entrenaron. Y esa entrenada de ese cerebro nos entrenaron con unos programas muy, muy, la verdad. Ahora, ¿qué programación? ¿Qué programación la de nosotros? Nos entrenaron con unos programas de rabia, con unos espíritus parecidos a los espíritus de la abuelita que eran muertas de la rabia. Y cuando usted nació dijeron, no, yo no quiero a esa muchachita, a esa niña. Esa niña nos vino a atormentar todo. Y no, y lo que hace que el hijo mío tuvo a esa muchachita, él no volvió acá. Es que, no, esa niña yo no la quiero. ¿Cuántas mamás no han dicho, yo no quiero estar en embarazo? Este niño no lo quiero. ¿Y sabe usted con qué espíritu nació? Nació con un espíritu de rechazo. Y entonces resulta que cuando usted estaba pequeñita, su mamá le exigía tanto, 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 y su abuela le exigió tanto, tanto a su mamá, y le exigieron tanto, tanto, que qué pecado de la mamá. Pobrecita su mamá. Entonces, ella, ¿qué vino a hacer? Empezó a exigirle a usted también. Y eso se volvió un arroz con leche. Decimos nosotros en Colombia. Y los dominicanos dicen un arroz con mangú. Se volvió un arroz con mangú. Y eso se volvió nada. ¿Y qué estás haciendo ahí, Maribel? Estoy dibujando. Estoy dibujando una mente cuántica. Yo tengo que entender que mi cabeza es una mente cuántica. Y qué es toda una maquinaria. Y qué esa maquinaria la puedo entrenar. Yo puedo entrenar. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Entrenar la mente durante 45 días. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una re... ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una re... Programación. Re... Programación cuántica. Muchachas, activen ese lapicero. Yo estoy aquí escribiendo. Estoy jugando. Estoy volviendo a ser niña. Porque tengo que... Yo ya sé que tengo que reprogramar mi mente. Reprogramar. Yo ya sé que no puedo continuar así como voy. Yo ya sé que tengo que empezar a escribir. Que tengo que empezar a aprender. Que tengo que empezar a entregarle a Dios todas mis penas. Todas mis amarguras. ¿Para qué? Para poder vivir mi rutina diaria feliz y dichosa. ¡Ay, qué emoción, Marimelda! ¡Qué bueno! Vamos a reprogramar. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a reprogramar. ¿Y qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a reprogramar el ADN. El ADN lo estamos aprendiendo a reprogramar. El ADN... ¡Qué emoción, en serio! Estamos aprendiendo a reprogramar el ADN cuántico. Cuántico, 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 cuántico. Ok. ¿Y qué más estamos aprendiendo? A ver, ¿qué más aprendieron? Cuénteme que es que yo estoy aquí dibujando muy juiciosa. Resetear el cerebro cuánticamente, exactamente. Haga este dibujo mientras que vamos aprendiendo. Y entonces, es un sistema. ¿Y qué es un sistema, María Imelda? Un sistema es un conjunto de diferentes elementos. Un sistema. Esto, esto y esto es un sistema. Y esto es un sistema. ¿Para qué es este sistema para aprender a dibujar? Se necesita un cuaderno, se necesita un borrador, se necesita un lápiz y se necesitan unos colores. Eso es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que se unen para cumplir un trabajo, para cumplir una misión. Y entonces, ¿cuál es el sistema que utilizamos en esto que aprendimos en estos 45 días? Ah, ya sé, aprendimos a tener un pensamiento sincrónico. Pero ese pensamiento sincrónico activa varias cosas. ¿Cuáles fueron esas cosas que nosotros aprendimos durante estos 45 días? Bueno, entonces, mírelo, voy a leer. Escuche. Tiana. Tiana. Ay, Tiana no está aquí. Anadelia. Viviana. Alba Cardona. Alba Cardona, ¿cómo sigue tu mamá de la depresión? Dígale a la mamá que escriba. Póngala a escuchar este video. Adelio, ya no cumplí los 45 días porque volví a nacer. Qué hermosura. Anadelia. Exactamente. Estoy reprogramando de pieza a cabeza. Eso estamos haciendo. Reprogramando de pieza a cabeza. Exactamente. Muy buen otro reto. ¿Quién es otro reto? ¿Quién dice yo? Yo, yo, yo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere que inicie otro reto? Con una sola que diga que yo, yo lo inicio. ¿Quién dice yo? A ver, yo, yo quiero otro reto. Yo quiero reprogramar mi ADN cuántico. Yo, yo, yo quiero reprogramar mi ADN cuántico en la escuela cuántica mía. Y dije, ay, qué emoción, qué emoción. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere reprogramarse? A ver, a ver, ¿quién dijo yo? Activemos eso, es yo. Yo quiero reprogramarme. Bueno, muchachas, ¿qué nombre quieren utilizar para ese próximo taller? A ver, ¿qué nombre quieren? Aquí vamos a hacer, vamos a reprogramarnos. ¿Cómo quieren que se llame el próximo taller? Ana Lucía, pásele este video a su mamá, por favor. Dígale, mamá, mire, vea, aquí vamos a trabajar. Vamos a reprogramar. El cerebro tiene neuroplasticidad, no importa cuántos años tenga. Está relacionado con la PNL, sí, total. Tenemos programación neurolingüística, tenemos física cuántica, tenemos neurociencia, tenemos la Biblia, tenemos las, mejor dicho, aquí estamos uniendo toda la maquinaria que se necesita para una reprogramación. Sí, estamos, nosotros, yo soy especialista en reprogramación cuántica, en reprogramación neurolingüística. Mira, mi amor, yo sé de todo, a poderme reprogramar, a poder tener una información. Te voy a leer, y soy escritora de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, y es el libro que estamos teniendo de guía. El libro lo puedes conseguir en Amazon, para la que me está preguntando, lo puedes conseguir en Amazon, y me encantaría, muchachas, que tuvieran el libro, porque este libro, vea, hay que estudiarlo todo. Este libro hay que estudiarlo todo, y solamente llevamos eso. ¿Ok? Entonces, así que si usted quiere hacer parte de este grupo de mujeres del futuro, de unas mujeres berracas, empoderadas, con ganas, con energía, que digamos, vea, qué rico, amaneció hoy. Bueno, me van a decir qué aprendieron, y me van a pasar la foto, ¿sí o no? ¿Quién dice? Yo, 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 yo. Chóqueme esos cinco, chóqueme esos cinco, mi amor, eso, yo. Anadelia, Anadelia. Me gusta, me gusta esa vaina, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Chóqueme esos cinco, perfecto, perfecto. Paula, Paula, tú estás en WhatsApp con nosotros, si no estás en WhatsApp, por favor, entra a este link que te voy a colocar debajo de tu, de tu nombre, y colocas en el WhatsApp de dónde eres, cuántos años tienes, y todo eso. Bueno, mujeres, a ver, ¿qué aprendieron? Yo quiero hacer un pequeño resumen, que me gusta mucho esto, y quiero que lo tengan dibujado, para que cuando a ustedes les pregunten, Marimelda, le pregunten, Anadelia, ¿qué es un pensamiento sincrónico? Entonces, Anadelia va a decir, mira, un pensamiento sincrónico es un sistema. ¡Ah! Es un sistema. Entonces, el pensamiento sincrónico, eso está en la página 75, muchachas, para que lo tengan ahí, y es muy importante que tengan el libro, para que ustedes puedan practicarlo en la rutina diaria. Y dice así, el pensamiento sincrónico es un sistema que involucra muchas variables. Vuelvo y les digo, el pensamiento sincrónico es un sistema que involucra muchas variables. ¿Ok? Es un sistema que involucra muchas variables. ¿Qué variables son? Varias. Entonces, eso se pone la mano así. Un sistema, un pensamiento sincrónico, es una manera de pensar dentro de nuestro cerebro. Nosotros somos una máquina, nosotros somos una maquinaria cuántica. Entonces, ¿quién es usted? Entonces, yo contesto. Yo soy una maquinaria cuántica. Mi cuerpo es una maquinaria cuántica. Listo, hasta ahí le queda claro. Sí, entonces, yo soy una máquina cuántica. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Yo soy una máquina cuántica! ¡Yo soy una máquina cuántica! Máquina cuántica. Perfecto. Listo, hasta ahí me queda claro. Listo. Y entonces, ¿qué es un pensamiento sincrónico? Es que vamos a pasar el examen, mi amor, para que se pueda graduar. Porque si no pasa el examen, no se gradúa. Si no pasa el examen, no se gradúa. Pensamiento sincrónico es un sistema que involucra varias variables. ¿Cómo? Entonces, vamos a decir, ¿cómo? Cuando uno dice, ¿cómo? La mente ya está pensando que van a haber varias variables. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuántas variables se necesitan para tener una maquinaria y un sistema dentro de nosotros donde vamos a aprender a pensar de una manera sincrónica y de una manera alineada con Dios y alineada con el Espíritu Santo de Dios y que todos esos demonios y todas esas cosas feas que nosotros tenemos sean reemplazadas por las neuronas de Dios. ¿Usted quiere hacer eso? Pues, mi amor, si no lo hizo, volvemos y empezamos otro reto porque esto se aprende por repetición. Y en cada reto, así sea que usted llegó hoy, ¿qué importa que usted haya llegado el día de hoy, día número 44? No importa. Como vamos a empezar un nuevo reto, usted va a aprender porque esto es una escuela cuántica mía donde nosotros estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el sistema hasta que ese cerebro reptiliano lo almacena como un programa. Y ahí ya no tenemos que esforzarnos más, sino que ya actuamos como un programa de una rutina diaria donde decimos, ¿y cómo estás? ¡Feliz! ¿Verdad? ¿Y por qué no? Pues porque amanecí viva, mi amor. Feliz y agradecida con el de arriba. Con mucha energía. Bueno. Tenemos un pensamiento decisivo y mi pensamiento decisivo es amar a Dios sobre todas las cosas. ¡Bravo! Eso, eso, eso. Así se contesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Dice, el pensamiento sincrónico es un sistema que involucra muchas variables como primero, ¿cuál es la intención? Intención. Yo tengo que tener una intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención? Mira, mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Esa es mi intención. Definitivamente, amar a Dios. Marimelda, no tienes otra intención por ahí. No. ¿Y sabe qué es lo más bacano de todo, muchachas? Le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. ¿Quieren que llame la chismosa? ¿O todavía no llamamos la chismosa? No, no llamemos la chismosa todavía porque nos desconcentra. No, chismosa todavía no quiero. Vamos a... Están con la profesora. No, 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 chismosa no. Entonces, ¿qué es la primera variable? Primero, yo tengo que tener una intención. Segundo, yo tengo que tener atención. Atención, atención, atención. Atención. Yo tengo que tener una atención. Atención, atención, atención. Y a qué le voy a prestar atención. 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 Una cosa es la intención. La intención es como el objetivo. Mi objetivo es llegar a esto. Entonces, mi objetivo es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es mi intención. Clara y definida. Clara y definida. Cuando usted decide que va a amar a Dios sobre todas las cosas, mi amor, es sobre todas las cosas. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios. Amor a Dios y para Dios y con Dios y de Dios. Y en té marimenda. O sea, y eso que uno que gana con eso. Usted quiere saber que se gana uno cuando ama a Dios. Mi amor, vivir feliz. Vive en el cielo. Vive, mejor dicho, que es que usted no le cambia por nadie. Es que usted sabe generar en esa maquinaria pura oxitocina y adrenalina y yurundina y jurundina. Y a qué le va a prestar a usted atención durante todo el día. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y usted todo el día en la rutina diaria, usted va a decir, yo sí estoy amando a Dios a través mío cuando le grito a mi mamá. No, yo no amo a Dios. Porque si usted le grita a su madre, que es la que le dio la vida. Déjeme que le voy a poner en duda. Porque usted no ama a Dios. Si usted le gritó a su hijo, es que yo amo a Dios. Déjese mentirosa, que sus acciones no están teniendo un pensamiento sincrónico. Usted es una falsa mentirosa. Pregunta, el amor es benigno, el amor es dulce, el amor es paciencia. Usted le está teniendo paciencia a su mamá que tiene ochenta años. Usted sabe que un papá de ochenta y tres años pregunta y pregunta lo mismo. ¿Cómo? Pobrecitos los abuelitos. Pobrecitos los niños. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame, señor! Observación, muchachas. Necesitamos observación. Observe, observe, obsérvese, obsérvese. Voy a poner dos ojos, tres ojos, cuatro ojos, cinco ojos. Yo voy a observar, observar. Observadora. Yo soy observadora. Ese es mi trabajo. Voy a ponerme un ojo aquí, otro por aquí, otro por aquí. Me voy a llenar de ojos. Me voy a observar cómo yo me comporto. ¿Cómo le hablo a mi hijo? ¿Con amor o a gritos? ¿Cómo le hablo a mis clientes? ¿Con amor o a gritos? ¿Cómo me expreso de las personas? ¿Con amor o chismeando? ¿Hablando mal de las personas? ¿Cómo miro a las personas? ¿Con amor o con envidia? ¿Cuántas personas en el día de hoy excluí? Delete, repíbelo, bloquéelo, no lo vuelva a llamar. Si viene por esta esquina me voy por la otra. No, yo a él no lo vuelvo a llamar, es que él me ofendió. Y hace 20 años está ofendida. ¿Qué? ¿Qué? Obsérvese. Usted tiene que tomar todos los días una decisión. Todos los días usted tiene que tomar una decisión. Usted decide. O ceros o unos. Decisión. Decisión. Usted tiene que tomar todos los días una decisión. O vida. O muerte. Usted decide. ¿Le da muerte a sus células o le da vida a sus células? Usted decide. Todos los días antes de usted levantarse de su cama. Cuando abre sus bellos y hermosos ojos. Usted decide. Yo le voy a dar vida a mis células. Voy a estar feliz. Agradecida y bendecida con el día arriba. Ay, lo vi un señor. Ay, yo te amo. Yo te amo. Y así que se pone así como loca de amor. Y entonces empieza. Esas células se le empiezan así a alborotar. Y eso le da vida. Le da vida a la vida. Y a veces sí sabe que estoy feliz por decisión. Estoy feliz porque es que amanecí viva. Ya no tiene otra razón. Nada más tiene una razón. O puede empezar. Ay. 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 Lágrimas de cocodrilo. Y esas lágrimas de cocodrilo. Le vuelven la piel. La arrugan. Se le cae el pelo. La deprimen. Usted se vuelve como una pasa. Como una mujer desgaste. No, 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 no. Qué mujer tan fea. Como se volvió de fea. Qué es eso. Tan horrible. Pero mira. No sé. ¿Sabe qué más necesita? Voluntad. De coger el lapicero y escribir. Aquí no hay otra manera. Aquí se necesita. Voluntad. Voluntad. Si usted no tiene voluntad. Nadie puede actuar por usted. Dios. Está ahí. Dios ya te ama. Pero tú tienes que tener la voluntad. Y decir. ¿Sabe qué? Me voy a parar. Voy a escribir. Y voy a hacer el dibujo. Le voy a tomar una foto. Y la voy a pasar al grupo. Eso se llama voluntad. No sé qué hace ahí acostada. No sé. No sé. No sé. Ay. ¿A qué? Muy triste. No, mi amor. Usted. Ahí enfermado. Contemplando la enfermedad. Se paró. Se ponía a hacer un dibujo. Póngase a dibujar. Pero ¿quién le pone pues la voluntad? A nadie. Yo no se la puedo poner. Voluntad. ¿Qué más necesita? Disciplina, mi amor. Este tiempo no me rinde. Es que yo no sé. Ay. Pues si se levantó a las 11 de la madrugada. ¿Cómo le vas a rendir el tiempo? Tienes que levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Oigan, Amarimilda. Yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Mi amor. Levántese a las 5 de la mañana y ver a qué tiempo le rinde. Y le voy a dar un tip. Colóqueme ahí. Chisme. 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 ¿Cómo organizar el tiempo? A mí no me rinde el tiempo. Pues, mi amor. Usted se está levantando a las 11 de la madrugada. Porque si usted se levanta a las 5 de la madrugada, a usted le cambia la vida. Entonces, ¿qué necesito? Pues le estoy diciendo que necesita tener disciplina. Disciplina. Una mujer que no tenga disciplina, que esté como una chimoltrufia. ¿Qué hace durante el día? Mínimo, usted me tiene que hacer unas 7 actividades diferentes durante el día. Oigan, Aymenda, ¿qué horas? ¿Qué está haciendo ahí acostada? Ay, es que me duele todo. Pues claro, ¿a qué está contemplando el dolor? Sí, le estoy hablando a usted. A usted le estoy hablando, señorita. A usted le estoy hablando. ¿Qué más necesita uno? Energía. ¿Usted cree que uno con energía, mi amor, necesita energía? Energía. ¿Cómo le digo? Energía. Energía. ¿Qué hace? Durmiendo todo el día. Por Dios, ilumíname, señor. Ayúdame, señor. Te entrego esta mujer para que puedas, por favor. Dios mío, ayúdame, señor, para que le des energía. Vea, ¿sabe qué? Es que cuando usted le entrega los problemas a Dios, usted deja de cargar todas esas cosas así de pesadas. Y entonces usted le dice, ¿sabe qué, señor? Vea, yo le entrego todas estas penas y quedo libre. Y ahora sí, póngala como sea, que nos vamos a bailar. Ahora sí, párese de esa cama, mi amor. Deja de estar durmiendo. ¿Qué hace durmiendo todo el día? Contemplando los ojos hacia adentro. Ay, Dios mío. Ayúdame, señora, que yo tenga energía. Cuando usted confía en el Señor, Dios le dará energía para que levante sus... ¿Cómo es que se llama? Sus alas como un águila. Como un águila. Para que levante sus alas como un águila. Le dará fuerza, energía y poder. ¿Qué necesita también? ¡Acción! Muchachas, el pensamiento es muy lindo, el pensamiento es hermoso, el pensamiento es divino, el pensamiento es precioso. O sea, ustedes podrán ser muy lindas, muy de todo. Pero si ustedes no toman acción, mi amor, no se vista que no va. ¡Acción! 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 Si usted no toma acción, entonces usted no está cumpliendo el propósito de Dios. No, señora. ¡Acción! 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 ¡Ay, muchachas! ¿Quieren ver mi dibujo? ¡Ah! Me quedó más lindo. ¿Quiere que le tome una foto y se lo pase a WhatsApp? Vea, esto se llama acción, vea. Voluntad. Esto se llama acción. Esto se llama tener voluntad. Ahí se los pongo. Esto se llama tener acción, vea. Ahí va. Ya. Ya tuve. Y he hecho... ¿Cuántas actividades? ¿Quieren llamar a la chismosa? Para que les cuente cuántas actividades ha hecho. Bueno. Resumen. 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 Me gusta. Me gusta. Ya me entregaron. Ya me entregaron uno que faltaba. Voy mañana. Ok. 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 Muchachas. ¿Quieren chisme? Vamos a llamar a la chismosa. Chisme del horario. Eso. A las once de la madrugada. No, este es que se levante a las once de la madrugada. Ustedes se imaginan donde yo me levanté a las once de la madrugada. No, pero es que no, 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 no. Bueno, mujeres del futuro. Vamos a hacer una promesa todas. Yo me voy a comprometer a levantarme a las cinco de la mañana todos los días. Y María Imelda va a chequear en todas las camas a ver. Ana María, ¿dónde estás? Ana Delia, cinco de la mañana. Ana, se me paró, se paró, se paró y se levantó. Viviana, cinco de la mañana. Ay, pero que me voy a levantar a las cinco. Ay, mi amor, todo lo que tenemos que hacer, mujeres. Para que nos... Usted no sabe la energía que... Vea, mejor dicho. Eso es una maravilla, muchachas. Ah, vio, es que Ana Delia, sí vio, Ana Delia se levanta a las cinco de la mañana, vio. Vean, muchachas, cómo me quedó mi dibujo hermoso. Miren qué belleza. Miren qué hermosura de dibujo. Resulta que en el día 44 nosotros ya vimos todas estas variables. Disciplina es estar todos los días aquí a las 11, 11 horas colombianas, 12, 12 horas New York. Eso se llama tener disciplina. Tener una intención clara, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo deseo profundamente amar a Dios sobre todas las cosas. Yo salí del clóset y me le declaré y me enamoré. Y no me da pena decirlo. Amaría primero a Dios sobre todas las cosas. Más que a mi pobre hijo, a mi propio hijo, más que a mi propia madre, más que a mi propio padre, más que a mi propia... Todo. Porque cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, soy capaz de darle amor a cualquier ser humano que se atraviese por mi campo electromagnético. Y cuando yo entro, entra una luz y un alguien resplandeciente y todo lo bello y hermoso porque tengo amor hacia Dios. Porque soy capaz de amar a Dios. Tengo una intención clara, definida, amar a Dios sobre todas las cosas, punto y ya. Y no le dé malmente a la mente, mi amor. Y luego entonces, ¿qué hago? Observadora. Observo. ¿Qué hago durante el día? ¿A quién le grito? ¿Cómo estoy hablando? ¿A quién estoy maltratando? ¿De quién estoy hablando? ¿A quién estoy excluyendo? ¿Dónde está mi soberbia? ¿Dónde está esa energía? Todo lo miro. Tomo decisiones, de vida o de muerte. Voy a seguir llorando por un perro que se murió hace ya un mes. Pero Maribel debe ser a su perro que le duró 13 años. Y mi amor, gracias y bendecida porque Dios me dio un perro por 13 años. ¿Pero qué hace usted todavía llorando? No, no, no. Me da el favor. ¿Vida o muerte? Es una decisión. ¿Vida o muerte? Y entonces, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener voluntad, mujeres. Voluntad. Voluntad. Primero Dios, exactamente, que venga todo lo que Dios nos ponga, exactamente. Levantame a las 5 de la mañana. ¿Pero a qué, María Imelda? Pues vamos a ir mirando, vamos a ir buscando. Tengo que tener voluntad de levantarme. Tengo que tener disciplina, disciplina. Y cuando yo hago todo esto, la energía es una cosa, muchachas, pero tenaz. Tenaz, mucha energía. Y finalmente, tomo acción. Porque sin acción, de nada sirve. No se vista que no va, porque usted no va a ir a ninguna fiesta. No, señor, no va. A esa fiesta no va a ir. Si usted no se levanta, se arregla y se peina y se viste como es debido, usted a la fiesta no va. No, señora. Deje de creer que el pensamiento solito funciona. El pensamiento es una unión de variables. ¿Cuántas variables son? Vamos a contar cuántas variables son. Una, que es la intención. Dos, que es la atención. Tres, que es la observación. Cuatro, que es la decisión. Quinto, que es la voluntad. Sexto, que es la disciplina. Y séptimo, que es la acción. ¿Cuántas variables tiene un pensamiento sincrónico? ¿Cuántas variables tiene un pensamiento sincrónico? Eso lo vimos durante el taller completico de Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Entonces, siete variables. Variables tiene un pensamiento sincrónico. ¿Cuántas variables son? Siete. El cerebro, al cerebro le gusta mucho que uno le diga número de cosas. ¿Cuántas variables tiene un pensamiento sincrónico? Necesito que me respondan, mujeres. Esto fue todo lo que aprendimos nosotras en este reto. Tan bacano, muchachas. Ay, yo amo tanto aprender. Dios tan lindo conmigo. Me da esa inteligencia para aprender tan lindo Dios. ¡I love you! Siete. ¡Eso, Paula, niño de rico! ¡Eso! Escríbanme cuáles son esas siete. Ya se las dije. Voy a traer café. Siete variables. Siete. Siete. Primero, ¿qué tengo que tener? Una intención clara y definida. ¿Cuál es mi intención? Intención. Cuando me levanto, tengo una intención. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Actuar con amor. Amor a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, tengo amor para el prójimo, tengo amor para mí, tengo amor para todo. Y entonces en mi cuerpo no cabe sino la oxitocina, oxitocina, oxitocina. Y eso genera así. ¡Ay! Una cosa muy rica, muy rica. Ok. ¿Cuáles son esas siete? Primero, escriba. Escriba. Primero. Intención. Segundo. Segunda. Atención. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muchachas. Escriban. Pues, mi amor, que es que si no escriben es muy complicado. ¿Cuáles son las siete variables? ¿Cuáles? ¿Cuáles son las siete variables del pensamiento sincrónico? Esto es un examen. Porque estamos en la escuela cuántica mía. Y estamos aprendiendo. Son siete variables. ¿Cuáles? La primera, ¿cuál es? Intención. La segunda, ¿cuál es? Atención. La tercera, ¿cuál es? Observación. Observación. La cuarta, ¿cuál es? Decisión. Decisión. ¿Y por qué habla así, Marimelda? Porque estoy hablando y escribiendo. Decisión. Y la quinta, ¿cuál es? Voluntad. Si usted no tiene voluntad, no se vista que no va, mi amor. ¿Y la otra, cuál es? Disciplina. Se va a levantar a las cinco de la mañana o no se va a levantar a las cinco de la mañana. Si hay alguna mujer aquí en el grupo que no se está levantando a las cinco de la mañana, háganmelo saber. Que yo ya mismo voy a ir a levantarla. ¿Y cuál es la última? Acción. 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 Ah, no, perdón. Acción. Energía. Disciplina. Energía. Me faltó energía. 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 Entonces, no son siete. Qué pena me da. Borre ahí. No son siete. Porque siete es energía. Y ocho es acción. Qué pena, muchachas. Corrijamos. Por favor. Corrección. Corrección. Corrijamos. Energía. Acción. Entonces, todo esto. Son ocho. Sí, son ocho. Ya me dijeron por aquí que eran ocho. Son ocho. ¿Cuáles son las ocho variables? Qué pena, pero estamos aprendiendo, ¿ok? Y esto se aprende por repetición. Ahí le quedan las ocho. 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 Ay, Anadelia. Hermosa. Tú eres hermosa. Qué cosa más hermosa, divina. Dios te bendiga, mi amor. Atención. Observación. Decisión. Voluntad. Disciplina. Energía. Acción. Ay, nueve bendiciones. Eso. Pongámosle nueve bendición. Mira lo más importante que se... Ay, María, mi amor. Dios. Bendición. Entonces, ya no son ocho. Son nueve. Bendición. Ocho. Nueve. Bendición. La voy a bendecir. Bendición. 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 Nueve. Bendición. Bendición. Entonces, bendición. Le adicionamos la nueve. Sí, me parece muy válida esa. Creo que me había quedado faltando. Entonces, no son ocho, sino nueve. Eso, María Melda. ¿Cuáles son las nueve variables del pensamiento sincrónico? Las voy a volver a decir para que las tengan. Este es material, es muy importante que ustedes lo tengan. Mire, así actúa, así actúa. Esto es un sistema, muchachas. Esto es un sistema. Es un sistema donde yo primero tengo una intención, después tengo una atención, bueno, soy observadora, tomo decisiones, tengo una voluntad, tengo disciplina, tengo energía, tengo acción. Y entonces, ahí es donde uno recibe las bendiciones. Pero para que usted reciba las bendiciones, usted tiene que hacer todo esto, junto, como una maquinaria. Y hacer que su cuerpo funcione de esta manera, porque o si no, no se vista que no va. Aquí no hacemos milagros, los milagros los hace Dios, pero Dios necesita que nosotros actuemos. Lo único que nosotras tenemos que hacer es poner esta parte de parte de nosotras, del resto, Dios se encarga de todo. Eso Dios, eso yo lo sé, pero hay que atener una acción. ¿Aló? Paula, esa información la pones cuando entres al grupo de WhatsApp, si me haces el favor. ¿Aló? ¿Qué hubo, mi amor? Amor mío, estamos en el taller. No hemos terminado. Entre. Que viene la chismosa. Que viene la chismosa. Ana María, llega Ana María, Ana María tiene chisme. Bueno, vea, para los que acabaron de entrar, esto fue lo que aprendimos en los 45 días del reto de 45 días con María y Melda, donde aprendimos a cambiar la percepción y Dios hará milagros en su vida. Esto es un pensamiento sincrónico. Y aprendimos, 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 aprendimos. Voy a filmar esto porque yo quiero que me quede eso. Aquí estamos en la clase y aprendimos un pensamiento sincrónico. Tenemos que aprender a reprogramar el ADN cuántico y son nueve variables. ¿Cuáles son esas nueve variables del pensamiento sincrónico? Eso me quedó así. Primera, tener una intención, amar a Dios sobre todas las cosas. Bien claro, más claro no le canta el gallo. Segunda, una atención. Hoy me voy a prestar atención a esta intención. Voy a ser observadora de todas mis acciones. Voy a tomar una decisión de vida o de muerte. La vida siempre es una decisión. Voy a tener voluntad. Voy a tener disciplina. Disciplina. Voy a tener energía, acción y eso se convierte en una bendición. Mi amor, anotó, escribió. Son nueve variables del pensamiento sincrónico. Eso fue lo que la profesora María Inmérida Cardona les acaba de enseñar. Claro, por aquí ya me dijeron otra cosa. Ay, muchachos, ustedes me hacen dar risa. Mujeres al poder. La pastora. Ya me dijeron pastora. Ay, no me digan eso, que yo no sabía que yo iba a resultar así en esta tónica. Pero bueno, ahí les puse esto. Listo. Nueve variables del pensamiento sincrónico. Exactamente, chisme, chisme, llego. Muchachas, viene la chismosa. Quieren que venga la chismosa. Esperen, yo se la llamo. Que vaya y cuente el chisme. Y el chisme quiere que le cuente. No, que vaya y les cuente que qué es lo que usted hace durante todo el día, que por qué le rinde tanto. Y que, y que más, y todos ellas quieren allá saber, allá la están llamando. Ay, no, pero es que si son chismosas, oíste. A mí me da una rabia, porque es que, para eso qué, son chismosas, todos lo quieren saber. Todos lo quieren saber. Sí, ellas están preguntando que cómo es que usted organiza su horario. Que por qué a usted le rinde tanto. Ay, no, pero es que yo no les voy a decir a ellas todo. Uno tampoco puede contar todo un día. Yo le he dicho a usted que uno no puede contar todo. Sí, pero que vaya que la están esperando. Ay, no, pero espérate, pues, un momentico, querida, que no me acose. No me esté acosando, pero me gusta que me acose. Y si no quiere, pues, que le vaya. Ay, no, mija, yo sí, yo no le pego morios a nadie. El que quiere chisme, que espere. Ay, yo soy así. Yo soy así. Yo sí. Pero que te muevas, pero a mí no me acoses, querida, que yo en este momento pico, yo también tengo que hacer mis cosas y yo no puedo estar chismeando a toda hora. Pero como a toda hora tengo que estar de chismosa. Ay, es que me estaba arreglando el pelo. Ay, no. Oiga, es que le digo una cosa, pues, venga, le cuento, le cuento. Ay, no, espérate, que sí se me cae la peluca. A la viacha. A la viacha, es que se le cayó la peluca. Espérate que a la viacha, es que se le cayó la peluca. Espérate, pues, que es que no me acoses, que se me daña el pelo. Ay, no, pero ¿será que me pongo? ¿Será que me pongo como unas pinzitas aquí? ¿Será que, muchachas? ¿Será que me pongo unas pinzitas acá para que me quede el pelo así como un poquito, como así? Para que se me haga como un poquito la cara, porque la chismosa se tapa hasta... Espérate, espérate, que es que allá viene para que no me vea que estoy hablando y me tapo aquí con el pelo. Yo sí, yo sí, mija. Yo como no me dejo joder de nadie. Ay, tan bacano uno, tan bacano uno tener este sentido del humor, mija, yo sí. Ay, no, ay, no, espérate que yo me voy a colocar como una pinzita aquí, ¿qué te parece así? Como una pinza acá, ¿cierto? Que me queda como mejor. Ay, no. Bueno, no, dejemos la pinza así. ¿Dónde tendré yo una pinzita por ahí, muchachas? Ay, espérate, yo voy y traigo una pinza, que es que este pelo así no me deja, pues. Ay, no, mija. Ay, no, mija. No, ay, pero es que mira que te están esperando, pero que eres hermosa, que uno no tiene que estar contando, pues, a toda hora, las cosas de las cosas. Hola, ¿cómo están, muchachas? ¿Ves? ¿Qué me estaban diciendo? Ay, perdónenme, que llegué un poquito tarde. Ay, no, 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 yo con muchas ganas pues de hablar con ustedes. Espérate, maldito, que es que está aquí, me está estorbando y me quiero coger un poquito acá el pelo, para que, pues, para que podamos conversar mejor. por favor, espérate. ¿Qué les parece? Muchachas, ¿cómo les parece mi nuevo peinado que yo me fui a hacer ahora? Por eso me demoré tanto. ¿Cuál era el chisme? Es que tengo tantos muchachos. Bien chismoso. Ay, 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 qué bueno. Se hace esperar la chismosa. Mija, vea, le voy a decir una cosa, Nadelia. Chismosa, que no se haga esperar, no es chismosa, porque usted sabe que uno como chismoso, a uno lo tienen que esperar, porque pues si yo me sé todas las cosas de la cual. Ay, yo sí, mija, vea, y le digo una cosa, pues, ay, yo no. ¿Usted cree, usted cree que yo no me sé toda la vida de todas? Pero venga, yo le cuento. Es que, ¿qué es lo que ustedes quieren que les cuente hoy? Porque es que hoy estoy como, como afanada y no tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo. Si quieren, mañana les cuento bien el chisme, porque, espérate, espérate. Lo que pasa es que hasta que llega mi esposo, y, y, ay, no, no, y no tengo, y no, pues como dos minutos, dos minutos, pregúntame lo que quieras, y yo te cuento. Pero, pero no tengo y no, dos minutos, porque es que en esto llegan, sí, sí, tengo que estar pendiente que llegue, porque hay ido algo a la carrera, mija. Porque yo, yo sí, yo sí, yo, yo, sí, yo no me puedo demorar mucho. No es que es que llegan y me encuentran en la calle. Ay, pero vení, bobita, regálame una agüita, sí. Ay, que es que estoy con esta boca seca, seca. Pero no tenés agua ahí. Sí, aquí tengo agüita. Ay, bueno, gracias, regálame un poquito, porque es que, para poderte contar bien, mija, porque, ya, usted no sabe, mía. ¿Qué era lo que querían saber ellas? Ay, no, pues yo no sé qué era lo que quería saber. Es que, es que no sé. Ay, bueno, entonces, bueno, dice por aquí que, que me he reído, eh, me oriné. Muchachas. Ay, después, después, después su esposo, qué pena. No, 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 es que si él llega ahí mismo, vea, muchachas. Es más, cuando yo sienta que la puerta está sonando, yo al mismo apago, al mismo apago y me voy. Para que no me vaya a regañar por donde me vea a mí en estas, mejor dicho, pues, no, ni riesgos. Ay, pero era el chisme, era qué. Sí, ya estoy seca, 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 seca. Pero cuéntenme, pues, para leer el chisme, muchachas, que yo no sé, el horario. Ya me acordé. Bueno, vea, muchachas. Yo, yo sí. Ay, espérate, 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 que es que este pelo me está molestando. Es que, ¿sabe qué? El horario, vea, así, vea, espérate, espérate. Vea, mire, imagínate que el horario, yo me levanté hoy a las cinco de la mañana. Cinco, cinco. Y me levanté a las cinco y me puse a leer, me puse a escribir. Muchachas, miren todo lo que tengo. Eso, eso lo hizo la profesora esta mañana. Pero, venga, les cuento, esa profesora se levantó a las cinco de la mañana y es que a escribir un libro que está escribiendo y se llama, y tiene un nombre todo raro ese libro, vea, es que este, este, Romper maldiciones generacionales. Yo no sé cuáles serían esas maldiciones que uno tiene. ¿Será que uno ser chismoso es alguna maldición que uno tiene por ahí por dentro, como esas brujas así, todas así? Ay, porque ella habla mucho de romper maldiciones, pero yo no sé qué maldiciones tendrá ella. Yo creo que una de ellas es que ella es muy afanosa. Esa vieja es afanosa y lo más de exigente, esa profesora, ay, no, 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 que no me vaya a ver aquí también, porque vea, le digo que me manda, quién sabe, para dónde, para el demonio, porque también es más rabiosa. Esa señora es rabiosísima. Y entonces se levanta y es que a las cinco de la mañana, ¿qué para escribir? Y se sienta, mija, en esa computadora, ahí a escribir y escribe y escribe. Yo no sé esa vieja tantos cuadernos que tiene, ¿pa' qué? Y eso escribe y escribe y compra lapiceros y gasta. Y eso trabaja desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la mañana. Y para eso es que sea exigente, porque aparece un relojito de esos así, y mira el reloj y dice, ya son las nueve, me tengo que ir. Y sale como una loca de acá. Ella dice que ella no es loca y que ella es muy calmada, pero calmada, muchacha. Muchacha. Calmada. A mí me da risa de ella, porque de todo tiene menos de calmada. Y sale así, ella parece como una maquinita, como un, ay, como te dijera, yo qué sé, ya veo. Ella tiene como algo, ella parece como, como un robot. Ella es más bien como robotizada. Porque a las nueve de la mañana, ella ahí mismo llega y dice, ay, me cogió la tarde. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, 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 te voy tarde porque la zumba empieza. Y uno dice, ay Dios mío, pero esta señora tan cuadriculadita. Nueve de la mañana, ella ya está saliendo. Y es así como una loca aquí en la casa, buscando que dónde están las chanclas, que la piscina, que el guante. Ay, no, 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 que el vestido de baño, porque ella sale a las nueve en punto. Oiga, que no se le cae, ay, no, 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 intensa. Ay, ella se va a las carreras para la piscina. Ay, también va a piscina. Ella va a clases de zumba y va a clases de piscina. Y bien, y bien fea que está. Pues yo no sé ya qué es la que se cuida tanto, mija, porque a usted parece que ella es bonita. Sí. Ay, ¿te parece a vos? Pues le voy a decir una cosa, a mí no me parece ella tan bonita. Usted dice que le parece bonita, pero que tiene de bonita. Pero bueno, ella dice que ella va a piscina y hace zumba. No sé qué hará en zumba, mija, porque no se le nota en el cuero. Pero bueno, allá ella. Ay, espérate que este pelo se me está cayendo. Ay, venga que le cuento. ¿Y sabe qué hizo ahora después de que salió de piscina? Imagínate que ella se cayó y a ella le dio una... Ella se cayó y se rompió por estar de alborotada porque como ella es toda así y se le dañó el reloj. A ella se le dañó el reloj y lo tuvo que mandar a arreglar, mija, siquiera muy bueno que se cayó. Porque ella toda hora vive como muy afanosa y siquiera se le dañó ese reloj. Porque como ella vive tan pendiente del reloj, vio, para que sepa. Mija, es que Diosito sabe cómo hace las cosas. Diosito sí sabe porque para eso se le dañó el reloj. Porque ella toda hora vive mirando el reloj y se le dañó el reloj. Y le tocó ir a pagar mi hijita. Porque ella también es muy interesada. Ella es muy afanosa y a ella le gusta tener dinero y contar y contar delante de los pobres. A mí me da una rabia cuando ella saca la plata. Sí que dice... Y pone como cara así como que si tuviera pues mucho dinero esa boba que no tiene ni dónde caer muerta mía. Óigame tú. Y fue por el reloj. Y enseguida es que hace un programa. Yo no sé quién le ve ese programa a ella porque honestamente pues yo no se lo veo. Yo no le veo ese programa a ella porque a mí me parece lo más aburrido todos los días la misma vieja hablando. Y últimamente se volvió más loca que una cabra. Espérate, yo me arreglo este pelo. Espérate, espérate. Que es que me despeino y no. Oiga pues. Y antes que... Ah, no. ¿Qué te estaba contando? Ah, del horario de ella. Sí, 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 sí. Ay, no, pero espérate pues. Vení a escribirme y háblame. ¿Usted se ve la chismosa? Ay, no, Anadelia. Sinceramente le voy a decir una cosa. Vea, aquí entre nos usted está perdiendo su tiempo. Yo mejor me fui para la peluquería, hacerme este color. ¿Cómo me quedó? Mira. Mira, mira. ¿Cómo me quedó el color? Mira. Se me quedó bonito. Ay, mija, yo fui. Yo dije, no, yo me voy a ir a hacerme el pelo porque imagínate. Imagínate. Ay, me encanta el pelo así. No, y me gusta así despeinado porque a mí me dijeron que me peinara. Pero yo dije, no, es que ahí me gusta así crespo y así con esas ondas y todo. Pero yo no sé usted que le vea la chismosa, mija, porque a mí ella no me gusta. No me gusta. Me parece horrible, me parece aburridora, me parece impresionante. Qué horror, qué horror. Una chismosa, no tiene nada que ver. Bueno, y después de que ella hace, entonces mire, ella se levanta, trabaja tres horas como escritora. Después se va una hora y media para la piscina y para la zumba. Ya lleva cuatro horas y media. Después va y hace cualquier diligencia. Ay, también se fue, es que pal santísimo. Espérate que pronto llega. Imagínate que se fue, es que, a rezar. La vieja, esa chismosa, se va, es que, a rezar. Esa es, es que ella cree que ella es, es que, pastora. Por ahí me estaban comentando que si era que ella se estaba creyendo pastora. Que porque últimamente es que, ay, ella decidió amar a Dios sobre todas las cosas. Y vos no has visto todas las cosas que ella pone que es de Dios y de Dios y de Dios y de Dios. Yo no sé, esa como que se le está dañando la maquinaria. Ay, ve, mira, le dañé ese espejo a ella. Ay, no, qué susto. Esa señora como ella hablaba. Espérate que yo no, después se da cuenta que yo no, que yo llegué acá y yo, yo, espérate. Ay, mija. ¿Por qué, ay, por qué sea exigente? Y se fue, es que pal santísimo. Entonces, mira, ve. Escribió. Se fue pa' piscina a hacer ejercicio. Fue, reclamó el reloj y fue el santísimo. Y me decía, entregale a Dios todas esas mujeres que tiene ahí en ese grupo. ¿Vos le crees? Como es de falsa. Y enseguida se vino a hacer, es que un evento. Y después de este, es que va a ser comida. ¿Vos le crees? ¿Cuál comida? Si esa pobre mujer no le da nada a ese marido, qué pecado. Como ella vive chismeando y cuando llega el marido ya no le tiene comida. Y después se va a hacer, es que otras vueltas por allá. Yo no sé qué se va a hacer por allá, porque ella se demora un rato por allá. Y después viene, es que a dormir. Miren, miren, mínimo esa señora hace por lo menos unas nueve o diez actividades. Ay, tiene otra amiga que tienes que ir por allá y que la llama una Luisa. Y otra que Ana María. Y ay, no, no, ella tiene un poco de mujer. Ay, no, 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 no. Veanle, digo una cosa. Yo mejor me voy, yo me retiro porque yo ya siento. Ay, es mi marido. Ay, no. Ay, muchachas, hasta luego. Chao. Mañana, mañana nos vemos. Yo mañana, mañana le dicen a ella que me llame y yo vengo. Listo. Que es que me están tocando la puerta. Bueno, chao pues, que estén muy bien. Listo.